Miriam conoce las dos caras de la medalla. Ella que empezó en el deporte a los 13 años y que llegó hasta la presidencia de la Federación Deportiva de la SUAI. Cuenta que el problema de la desatención o de la falta de apoyos adecuados es una marca registrada en un país donde más de uno cree que los éxitos se logran en meses y ese es el primero de los errores. El deportista no se hace en dos años, el deportista no se hace en cuatro años. Si hace a largo tiempo, de 10 a 12 años, en él hay que invertir en absolutamente todo, en la parte psicológica, en la parte técnica, en la parte económica. Lo de Miriam era la marcha. En los 10 y 20 kilómetros obtuvo medallas en Juegos Bolivarianos, Sudamericanos y Panamericanos. Fue a los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 y cuenta que el segundo problema está en una dirigencia que no acompaña de manera adecuada los procesos. El deportista requiere atención integral y en más de una ocasión hace falta hasta lo más básico. Ella lo vivió en carne propia y cuenta que para corregirlo hay un ejercicio ineludible. Sí hubo sinsabores, sí hubo olvidos, muchas de las veces no teníamos zapatos, muchas de las veces los uniformes no estaban de acuerdo, muchas de las veces teníamos que dormir en los aeropuertos y en realidad sí se obvió eso. Yo hago un llamado, hago un llamado independientemente de esto, lo que dice Miriam, hago un llamado primero, el ahora, el ahora, escuchen a los deportistas. En la dirigencia deportiva hay un conflicto permanente, falta plata y hay de quien ose levantar la voz para un reclamo. Federación Deportiva de la SOE durante los últimos cinco años, en vez de darle más presupuesto, lo que se ha ido es bajando, tanto es así que hoy por hoy, al momento de como el presupuesto llegó a bajar tanto, nosotros teníamos que autofinanciar con lo que quedaba de autogestión para pagar décimo, tercero, décimos, cuartos, porque antes el presupuesto era mucho más elevado. Miriam Ramón se retiró hace algunos años y ahora se dedica a la formación de nuevos talentos. Si al deportista en actividad no se le abren con facilidad las puertas, ya podrán imaginar lo que ocurre cuando dejan de competir y ya no levantan trofeos. En el caso de, fueron ingenieros, ingenieros comerciales, siempre les piden lo que es de experiencia laboral, entonces después de haber dado 15, 20 años al deporte y ir a una empresa que le den, no tenemos nada de eso. Por eso es que el tema no es de gobiernos, sino de sociedades, es decir, de todos. Y ahí es cuando comienzan a mirar hacia otro lado, pero igual, eso no la detiene. A final de cuentas, son los obstáculos de siempre y ya antes también los ha vencido.